Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy tendremos a conocer la molestia de algunos simpatizantes y partidarios de Perú Libre Base Loreto que reclaman el apoyo que habrían dado y que no estarían siendo correspondidos. Simpatizantes de Pedro Castillo le lanzaron harina a Yossi Lam, secretario de Perú Libre en Loreto. Ellos lo acusan de oportunista por repartirse cuotas de poder entre sus allegados y desconocer a los que los apoyaron desde el inicio, es decir, desde la primera vuelta. ¡Eso no es todo! La profesora Virginia Inuma apoyó a Pedro Castillo desde la primera vuelta, gastó de sus recursos para llevar a Castillo por su ciudad de Cotamana. Loreto ahora denuncia a Perú Libre por no reconocer y que se estarían repartiendo cuotas de poder dentro del partido. A poner gente lo que era contrario del partido político del compañero Pedro Castillo. Ellos fueron las que le perruqueaban el señor Yoí Ramírez Ruiz, a él le dio ahora la acreditación por el partido Perú Libre en Cotamana. Esa es la indignación de la provincia de Cotamana que hoy en día nosotros tenemos y venimos a mis compañeros de los distritos, también son afectados porque en cada distrito están poniendo ya personas que ni siquiera se han identificado con el partido durante la campaña. ¿Usted ha sido acreditado para ingresar al Congreso o no la han acreditado? No tampoco, porque ya le desconocen, ha traído a otra persona que ella ha acreditado hace dos semanas en la provincia de Cotamana. Muchas gracias. Qué pena ver estas escenas tan graves en el Perú. Gente que no le interesa el desarrollo de nuestro país, gente que le interesa su propio bienestar. Dan su dinerito a ciertos partidos políticos y luego están reclamando un puesto de trabajo. Qué pena, yo considero que el Perú necesita de los mejores cuadros, de los mejores profesionales, de los mejores técnicos, sean del tinte político que sean y que nos ayuden a salir como país, a desarrollar y a crecer a nuestro Perú que a gritos necesita un cambio. Bueno amigos, no sé cuál será su opinión, déjanos tus comentarios para poder analizar este ámbito político que realmente nos sorprende. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte, comparte, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será, hasta la próxima, tupananchiscama.